Una de las consolas que yo más he jugado online creo que sería PlayStation 3. Hoy vamos a descubrir si es accesible en 2022, si hay peros, si se enganchan los juegos, qué juegos han cerrado ya sus puñeteros servidores, algunos juegos muy importantes de lo mejorcito de PlayStation 3. Ha cerrado, ¿no? O sea, parece mentira. Además, nos acojonamos muchísimo la comunidad de PlayStation 3 cuando Sony anunció, pues, a mitad de 2021, que cerraban las stores, que PlayStation Network cerraría, de PSP, PS Vita y PlayStation 3, nuestra queridísima PlayStation 3, ¿los acordáis? Y luego Sony dijo, no, 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 hay mucha gente todavía que sigue jugando, dejemos las stores abiertas y tal y cual, ¿no? ¿Qué cojones sigue jugando en 2022 a PlayStation 3? Comentadme aquí abajo qué juegos seguís jugando vosotros a día de hoy, si son accesibles, si tenéis muchos problemas para acceder a algún que juego. Hoy, yo aquí os mostraré algunos juegos que me he metido y veréis la experiencia de qué es jugar, quién hay jugando, es viable todavía online en PlayStation 3 en 2022, chavales. Vamos a verlo. Lo primero más todo antes es refrescaros la memoria. Como afiliado de Instant Gaming, podéis pasaros por aquí, como siempre, a hacer compra de videojuegos claves de Steam siempre al mejor precio. No lo hagáis desde Steam, comprar aquí suscripciones de PlayStation al mejor precio, saldo, el plus, siempre ahorraréis dinero, suscripciones de Nintendo, de Xbox. No lo hagáis desde la consola porque si lo hacéis desde aquí, os ahorraréis dinero con el cual podréis invitar a vuestra novia al cine o cualquier otra cosa. Así que ya sabéis, el link, como siempre, en la descripción de mis vídeos, cracks. ¿Os acordáis? Antiguamente cuando nos conectábamos aquí, pero ¿cuántas veces al día? Bueno, no antiguamente, yo incluso lo sigo haciendo hoy en día para cacharrar en según qué juegos. Como digo, me gustaría ver vuestros comentarios a qué juegos estáis jugando. ¿Os acordáis? Nuestro usuario. Y esto es la cara que se nos quedaba, que se nos quedó cuando cerraron los servidores de este fantástico juego que sinceramente lo he hecho de menos en PlayStation 3, lo he hecho de menos en el sistema en el cual salió tanto PlayStation 3 como Xbox 360, que nos cerraron aquí porque las consolas ya tienen sus años. Es imposible, obviamente, acceder, como estáis viendo, a este juego a día de hoy, ya que lo cerraron a finales de 2021. Y es triste porque es un juego que la peña pues se metía mucho, aunque estaba muy hackeado, pero era divertidísimo. Uno de mis Call of Duties en los cuales le metí mucha matralla. Y fijaros, justamente estamos en Ucrania, gente. Estamos donde ahora mismo están en guerra como lo estaban antes en este juego con los nazis y la Unión Soviética. Es un juego que a día de hoy, después de tantos años, te sigues metiendo y sigues encontrando partida bastante rápida. O sea, me sorprendió. Si veis que el audio está como 5 segundos descompensado con lo que es el vídeo, es porque he usado una capturadora chinaca que vale 7 euros y, sinceramente, es una puta mierda, entre comillas. Pero, como veis, aquí estoy yo matando rinocerontes en este juego de hace muchísimos años. Un juego que para mí es espectacular. Uno de los Call of Duties que también empecé, empecé mi miera de Call of Duty aquí en PlayStation 3, en este juego. Estaba súper chetado, había unos menús espectaculares. Dejadme un comentario si también estabais aquí en este juego. No, no hablemos de este. No hablemos de este, que está chetadísimo. Fijaros que me matan entre las paredes, como si tuvieran el VSA todo el día activado. Pues, lo que hago yo, pues, es que este juego, gente, no puedes entrar sin menús. Así que, he puesto menú, obviamente, me he puesto Linebot y a repartir como un gilipollas. Aunque no me gusta utilizar estas cosas, por esto a día de hoy no juego a estos juegos. Pero para grabar este vídeo, pues, quería grabarlo decentemente, que no me mataran. Pero es que este juego, siéntas, sin nada, eres un ratoncito muerto. ¡Model Warfare 3! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué puto juegazo! Y es una lástima que no haya podido jugar una puta partida. Porque aquí sí que necesito vuestro comentario. No he logrado jugar. Todo el rato me salía y se han interrumpido la comunicación con los servidores. No sé si es que lo han cerrado. No sé si es que es problema aquí en Alemania que no hay una puta conexión decente. No ha habido cojones a jugar una sola partida a este juego. Y esto que sí he visto gente en alguna sala, pero cuando carga partida, ¡pam! Me he echado para afuera. ¡Dios mío, Kratos! Este hombre te mete un puñetazo y te arranca todos los dientes de un guantazo. God of War Ascension, chavales. Modo multijugador. Incluso hay gente que me ha preguntado. No sabía que este juego tenía modo multijugador. Pues sí. Aunque para buscar partida, al menos en la versión que no es de PSN. O sea, formato carpeta, formato disco. No había cojones a encontrar jugadores en una partida rápida. Así que me he metido a jugar en un solo jugador, pero en multijugador. Seguramente hay peña. Creo que los que tienen este juego en versión digital, pues creo que es más accesible el modo online. No sé por qué, ya que el juego en formato carpeta tienes que desbloquear este código que te pide. Al querer iniciar multijugador, en fin. Pero creo que sigue habiendo gente lo que puede tardar en encontrar partida. Pero es un juegazo y tenéis que probar más todo antes. Killzone 2. Muchos conoceréis esta joya de PS3. El cual ya ha sido desconectado de la red hace algún tiempo. Es una puta lástima que este juego no disponga de conexión ya, de multijugador. Que podamos jugar con otra gente, ya que era un buen juego. Pero bueno, en este juego gente ha habido una hazaña bastante guay. Aunque bueno, en la página oficial de PlayStation, donde publican que juegos se han sido retirados, los multijugadores, aunque me extraña que ponía PlayStation 4. En PlayStation 3 no está indicado. Pero creo que esta información, esta gente no la tiene bien actualizada. Porque el juego en sí no funciona. Pero gracias a esta gente de PlayStation Online Network Emulated, podemos seguir disfrutando de nuestro puñetero Killzone 2 y algunos otros juegos, los cuales están aquí disponibles. Solamente hay que hacer unas cosillas para poder hacerlo. Ya lo enseñé en un vídeo, el cual simplemente hay que meter unas DNS personalizadas, os dejaré el vídeo por ahí. Y luego fijaros, el Killzone 2 vuelve a funcionar. Como esos días, los cuales estábamos ahí pues matando peña, divirtiéndonos con nuestros amigos a este fantástico juego. O sea, era espectacular. Hay gente que quiere que PlayStation 3, literalmente, o algunos juegos, no mueran nunca y esto se va a agradecer infinitamente. ¡Ay Dios, Nico Bellic! ¡Qué cara de enfadado! ¿Os acordáis de este juego? Aquí es donde yo también me enganché. Obviamente los anteriores Grand Theft Auto, ¿no? Pero este en PlayStation 3 fue un lanzamiento para mí espectacular. Este juego tiene una calidad, lo que es el modo campaña tremendo, y un multijugador espectacular. Es una lástima el tema de la PlayStation 3, lo hackeada que ha sido, que prácticamente cualquier juego que te metas online, pues está chetado. Aquí también está bastante chetado. Aunque bueno, en este no ves tanta mierda como se ha llegado a ver en GTA V. Pero para mí, gente, el modo campaña de este juego, y tanto el modo multijugador, es una joya, una delicia, para PlayStation 3. Resident Evil, una de mis sagas favoritas, vamos, sin duda alguna. Modo cooperativo en el Resident Evil 5 para hacer misiones, modo campaña, se acompaña con amigos. Realmente no es que haya mucha peña, pero sí sigues encontrando partiditas, pues, rápido, ¿no? O sea, hasta un poco, pero no es que haya tardado mucho. He encontrado gente para poder disfrutar una vez más este juego. Si eres un manco y queréis que alguien te ayude, pues, todavía sigue totalmente funcional, y espero que lo siga haciendo, que lo siga haciendo mucho tiempo, porque estos son juegos deliciosos de PlayStation 3. Madre mía, es que si no conocéis este juego, os meto un puñetazo, os meto un puñetazo, pero ya, ¿eh? Cagando hostias. ¿Quién no conoce este juego, gente? Yo aquí he pasado horas, juntamente con el Black Ops 1. Sí, he pasado horas aquí enganchado. Tenía ganas de terminar de salir del trabajo, del colegio, y lo primero que hacía era ni decir hola a mi madre, era meterme en mi cuarto, meter el juego y empezar a matar gente con el micro, con el pinganillo que te ponías de Play 3, y empezabas ahí a hablar con tus colegas, mira, tú te pones aquí, yo me pongo aquí, me cargo a este, cuidado que este viene por detrás, tiramos perros, un paquete de ayudas, o sea, esto era brutal. Los juegos más grandes de PlayStation 3 han caído, han caído como The Last of Us, Uncharted 2, el 3, esto para mí ha sido una puta mierda que haya ocurrido, porque son de los grandes de esta plataforma, gente, que salieron aquí, uno de los últimos juegos lanzados en la plataforma de PlayStation 3, todos lo sabréis, ha sido el FIFA 19, uno de los últimos juegos publicados oficialmente en PlayStation 3, sigue funcionando, obviamente, online, ahí me estáis viendo a mí, todo manco, pues, jugar contra, no sé contra quién, pero es una partida online, sigue habiendo gente, este juego, pues, no sé por qué, pero me ha tardado, pues, un par de minutos en encontrar partidas, no sé si será normal, pero, pero bueno, me ha tardado un par de minutos en encontrar partida. El GOTY, gente, este es un juego fundamental que cualquier PlayStation 3 debería tener, ¿no? O sea, Red Dead Redemption, gente, un juego que para mí es una puta locura, que PlayStation 3 haya podido mover esto y que los servidores, como ven, sabiendo, siguen operativos y espero que lo siga haciendo, no como GTA V, que ha capado, pero, en fin, hay mucho que jugar todavía online en esta consola, hay mucho que jugar, mastodontes. Dime la verdad, chavales, esto, decidme cuántas horas de vicio y de alegría os ha dado esta consola, lástima, como he dicho, por los juegos, no juegos, grandes juegos que nos han ya cerrado los servers, es una puñetera lástima. Espero que esta gente que hace en los servidores privados metan cualquier juego y algún día, por qué no, veamos una vez más este Grand Theft Auto V online. Imaginaros, solo imaginaros, gente, volver a tener cualquier juego The Last of Us, Uncharted 3, volver a disfrutarlos en servidores privados, es una lástima porque hay menos gente, es una consola, pues, antigua, que tiene sus años y, claro, quieras o no, todo, pues, va cayendo, va disminuyendo, va disminuyendo el nivel de gente que hay en línea y es triste, pero es así. Así que hay que disfrutar ahora de las nuevas generaciones, de lo que nos está ofreciendo PlayStation, pero espero que mantengan todavía esta consola, que es una consola para mí espectacular, una consola que le tengo muchísima nostalgia, 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 como habéis visto a lo largo de mi estancia aquí en YouTube, todos los vídeos que he hecho de PlayStation 3 han sido porque es una consola espectacular, gente.